este amplio reporte hasta que el sector cumpliendo con el compromiso que tiene la presidenta con el deporte se ha comprometido a hacer cuatro canchas híbridas en nivel nacional estas canchas son para tener partidos internacionales donde podemos tener la presencia de la selección donde podemos tener partidos de la CONCACAF donde ya se iniciaron con dos San Pedro Sula y Tegucigalpa Tegucigalpa que ya se finalizó y ahorita andan haciendo el levantamiento de Juticalpa y La Ceiba aprovechando que tenemos acá al equipo de Condeport estamos haciendo también el levantamiento de varias canchas de fútbol para que ellos hagan el diseño y presupuesto y hacer estas canchas sintéticas en este caso estamos ahorita en San Juan queremos movilizarnos a La Masica Santa Ana, San Francisco y algunas canchas que se visitaron ayer en La Ceiba esto es fundamental, darlo a conocer y decirle a la población que no es que los proyectos están aprobados el de La Ceiba sí, pero con compromiso de la presidenta pero en el 2055 hay un compromiso y una proyección para hacer 55 canchas sintéticas a nivel nacional entonces estamos aprovechando hacer el presupuesto y primeramente Dios se pueda conseguir tal vez no las cuatro que hemos levantado ahorita perdón, las seis que hemos levantado ahorita pero sí tal vez la mitad o dos o una que consigamos pero sí que ya tengamos el levantamiento hecho para que podamos gestionar a través de Condeport y poder cambiarle la cara a estos estadios porque el proyecto vendría con cachas sintéticas mejorar los camerinos, mejorar el sistema eléctrico mejorar los banquillos, el drenaje de los campos entonces es una inversión que queremos aprovecharla y queremos que venga al departamento aquí nos encontramos con varios compañeros que son de este municipio y también aquí de San Juan que ellos andan dando sus puntos de vista y como ustedes saben ustedes transmiten bastante el fútbol y saben lo fuerte que es la masica lo fuerte que es San Juan en el fútbol y que tienen también equipos en segunda división que necesitan canchas de primera canchas que vengan y que en un futuro podamos tener equipos de primera división acá en el sector Sí, Alejandro, vamos a seguir aquí Este proyecto ya es un hecho ya no demuestra la Presidenta que si en realidad quiere transformar nuestro país porque una de las comunicaciones para el desarrollo en la parte económica y en todas las esferas del desarrollo económico-social las vías de comunicación es lo fundamental está demostrado desde que surgió el ser humano con las vías de comunicación que es lo que llevó al desarrollo a todos los pueblos del mundo y eso pues la lógica nos dice que va a generar un gran desarrollo enorme en todo nuestro litoral Don Raúl viendo este tema de desarrollo las personas que tienen sus puestos sus negocios a la orilla de las carreteras con esto van a tener que levantar sus carpas Sí, yo decía que claro da pesar pero lo que hay que pensar yo decía que ese proyecto como ninguna autoridad que yo siempre he planteado en el municipio ahí hoy que estamos en la corporación que trabajemos en el ordenamiento de los pueblos porque entre más días nuestros pueblos se van desordenando más pero ese proyecto les digo que va a venir a resolver ese problema va a venir porque claro se necesita espacio y el espacio que se necesita para ese proyecto pues es público y por lo tanto pues se va a venir a resolver el problema de los ordenamientos a la que utilizando esa coyuntura de la corporación nos pongamos nos pongamos las pilas a trabajar aprovechando ese momento para poder no permitir que vuelva a organizar nuestras comunidades porque eso es importante limpiar la zona allá de aquel que sabe que la cuestión es pública y se puso a hacer algo de infraestructura Sí, pero como decía el alcalde y algunos compañeros regidores dicen que no querían ganarse enemistades y es cierto porque la gente no entiende que los pueblos tienen que crecer desordenadamente porque hay que seguir pensando en las siguientes obras de infraestructura como son la alcantillado agua en negra la buena oxidación y todos los proyectos que vienen a engrandecer a las comunidades y al crecer desordenadamente se viene a dificultar llevar a cabo la construcción de los proyectos que son necesarios para el desarrollo económico y social de los pueblos ¿Qué mensaje le damos a la población? Pues el mensaje pues sabemos que nuestra presidenta recibió con dificultades económicas a nuestro país pues este año pues ha demostrado con los pocos recursos que se han logrado ha demostrado saber dirigir la administración pensamos que este año va a ser mejor va a tener mejor orientación el país va a tener mejores condiciones de estabilidad económica y por lo tanto en el aspecto económico y social va a haber mejor mejor desarrollo para nosotros El municipio de La Mastica sabiendo de que San Juan Pueblo pues también somos parte de lo que es el municipio de La Mastica en la cual pues estamos contentos porque este proyecto va a ser va a quedar en la historia y también viene a favorecer lo que es el fútbol en nuestra comunidad Además de eso ustedes aprovechan las coyunturas que están los diputados del partido para poderle hacer ver más proyectos que necesitan en lo que es el municipio Así es o sea lo bonito es que ellos como diputados puedan estar hoy con la población y con las comunidades porque juntos podemos impulsar muchos proyectos y claro los más beneficiados somos los que vivimos en las comunidades por lo tanto necesitamos estar unidos para poder lograr lo que son los proyectos Se pretende seguir con estos proyectos Marcos y pues si ustedes hacen buenas gestiones poder seguir gobernando también ya como alcaldes o como ve la situación La idea es cuando estamos dentro de lo que es la política es para poder servir y poder impulsar los desarrollos de los pueblos y las comunidades claro y de hecho pues esperamos que dejar un bonito legado y si el pueblo así lo determina que sigamos representándolo pues está en las manos de ellos siempre y cuando porque lo que nosotros buscamos no es el beneficio personal sino que el beneficio para toda la población que el gobierno es uno solo verdad y actuamos de manera conjunta en equipo con los diputados siempre realizando gestiones que favorezcan a las comunidades del departamento de Atlántida trabajando no solo en la parte turística sino en todo lo que suma al desarrollo de nuestras comunidades como usted bien dice el deporte en el caso particular del municipio de la Masica con dos equipos de segunda división genera una dinámica turística verdad porque vienen equipos de afuera algunos se quedan a dormir otros vienen a comer traen afición que genera un movimiento económico y efectivamente verdad todo esto viene a beneficiar turísticamente además que tenemos un departamento con la suerte verdad de estar rodeados de áreas protegidas playas comunidades con cultura viva y todo esto nos vuelve atractivos con un potencial para el turismo que debemos aprovechar la única diferencia cuando usted viene por tierra que ya sale de esa carretera de allá y entra aquí a la zona norte la diferencia en las carreteras no así es de hecho si ustedes han seguido los medios desde el ministerio de turismo se impulsó muchísimo la construcción de la carretera sea 13 a la cual se le denomina el corredor turístico incluso con la ministra Yadira Gómez viajamos juntos a Arabia Saudita para buscar financiamiento para este tipo de proyectos finalmente el gobierno a través de un financiamiento del BESI la presidenta tomó la decisión firme verdad de que la sea 13 va y eso nos invita a nosotros como turismo también a comenzar a trabajar en el desarrollo a preparar las áreas protegidas con infraestructura y eso es que se ha en el desarrollo